Bueno, bienvenidos a todos. Hoy me encuentro en un pueblo que se llama Las Mestas, que está aquí en la sur, en la Batueca. Y voy, voy a un lugar, bueno, estoy emocionado, estoy contento, porque es una cosa que no he hecho nunca, es una experiencia nueva, pero también es verdad que me da un poco de miedo, porque voy a ver hoy el trabajo de los apicultores. Y es que, bueno, espero no llevarme hoy ningún picotazo de ninguna abeja. El encargado del que me va a enseñar hoy, pues todo lo que es el funcionamiento de una colmena, pues me ha dicho que no me preocupe, que no voy a tener ningún problema, que no me van a picar. Así que vamos a conocer hoy cómo se trabajan en una colmena, cómo trabajan los apicultores. Hoy he madrugado porque voy a visitar un colmenar. Es algo que siempre me ha llamado la atención, porque me ha parecido casi mágico la estructura social de las abejas y su forma de vida. Voy camino del río Malo, donde viviré esta experiencia y por eso voy a esta casa, la Casa de la Miel, el Tío Picho, una empresa familiar fundada en los años 70 por Anastasio, en la que ofrecen productos de estos insectos. Y allá voy, que me dirijo al lugar donde se encuentran las colmenas. Ahí la veis. Y la verdad es que estoy un poco nervioso. Si no quiero llevarme ningún picotazo, y os aseguro que no me apetece, lo primero es prepararse para que no se cuele ninguna abeja. Para eso hay que ponerse el traje de apicultor. Eso se llama manguito, ¿no? Sí. Así, con los mojitos de las manos de nadar. Eso se queda en el talón, ¿no? Claro, claro. Así y así. Y ahora, lo que puedas meter en la zapatilla así, vale mucho mejor. Ya os digo que es algo difícil prepararse para lidiar con las abejas. Y además es que el traje es un poco incómodo, sobre todo, porque da muchísima calor. Y lo que ha sido todo un reto, ha sido poder grabar este vídeo con los guantes. Eso sí que ha sido difícil. Así, de lujo. Mira. Creo que vamos a operar. Sí, sí, es así. El color blanco es el color neutral. Sí. Es el día. Ellas salen a trabajar. No es una amenaza, ¿vale? La noche, colores oscuros. Vale, el amarillo entra dentro de los blancos también, ¿eh? Colores oscuros. Un mono verde oscuro o azul marino. El color oscuro a ellas les recuerda que se acaba el día. Les recuerda también la colmena cuando están dentro. Conclusión, no me digas por qué, pues te va a haber estudiado biológicamente, pero cuando tienes colores oscuros se te van mal las abejas. Habrá que tenerlo en cuenta, pero yo ya estoy preparado. Solo nos queda hacer el humo. El humo sirve para tranquilizar las abejitas, para que no estén tan agresivas, ¿vale? Ahora están tranquilas porque hace buen tiempo, porque comen mucho, pero no obstante con esto las pacificamos más. Y si ves, pues son cartones. Sí. Y... Son boñigas, ¿no? De vaca. Ah, bueno. Que una vez secas no se queman tan rápido y lo que hacen es quemarse lentamente y desprender un humo más natural en la vida. Evidentemente, si le vas a dar humo a las abejitas, no puedes darle nunca de plásticos, de controles, ni de derivados. Siempre lo más natural posible. Ya le ponemos el cartón, que es para encender. Ya. Pero a partir de ahí... Y esto se llama ahumador. Ahumador, sí. ¿Vale? Lleva como... Un fuelle. Un fuelle. Sí, de hecho, vamos a sacudirlo el otro día. ¿Ves? Así. Esto lo podemos dejar aquí. Ya está apagado. Creo que por eso no lo dejo el mismo día. Porque... Claro. Podrías producir un incendio. Hoy en día, ya apagadito, no pasa nada. Claro. ¿Vale? Vamos. No sé. ¿Y le tenéis que echar algo más aparte de eso? No. ¿Para que prendas? No. Ya con eso ya prendas. Sí. Pajillas a veces. Ah, de esto de aquí. Bueno, y las abejas, ¿por qué se relajan con el humo? ¿Porque se quedan aturdidas o porque... No sé. Piensa mejor. Claro. Ah, ¿porque piensan que es un incendio? Eh. Eso, claro. Es una amenaza. Pues eso es. Piensan que es un incendio, como que se retraen, ¿sabes? Así es. Ahí está. ¿Ves? Sí. Ya lo tenemos. Y es que cuando... Que te diga Sonia, que Sonia la ha visto, cuando se te acaba el ahumador, se nota mucho. Se vienen como más agresivas. Ya está todo preparado, así que nos vamos a ver las colmenas. Bueno, vamos a conocer algo sobre ellas. Sí, cada una es una colmena. Y cada colmena puede tener ahora mismo entre 20 y 30 mil abejas, ¿vale? De las 30 mil abejas, solo una es la abeja reina, que intentaremos buscarla, ¿vale? Después hay zanganitos, que es la abeja macho, que no pica, pero es más gordota. Y es la que es el papá, ¿vale? Fecunda la abeja reina. Y después está la abeja obrera, que es la normal, la que trabaja y la que hace la cera y todo. Ellas comen miel. Después, el polen ese, que son esas bolitas que están en las patitas, que ahora veremos alguna más dentro. Ese polen es para alimentar las abejas recién nacidas, ¿vale? Y después, por último, tenemos la jalea real, que es el alimento de la abeja reina. Reina. Sí. Y después cera, propóleo, que son ya la cera para estirar los panales y para hacer la miel, evidentemente, o sea, para colocar la miel. Y después el propóleo, que es una sustancia con resinas, que os la enseño ahora. Vamos a abrir una colmena. Este momento de abrir la colmena es para mí como abrir el cofre del tesoro. Pues igual. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, sí. Qué raro se ve esto de oír a abejas y que no te estén picando. Ten cuidado, ¿eh? Por encima así. Ten cuidado. Muy bien. Vamos allá. Ahí está. Rafa, ¿qué es eso? Pues no lo sé, ahí pone vitaminas. Efectivamente. Son vitaminas basadas en sacarosas, en... Les vale, por si les falta, tal vez, en flores, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántas flores hay ahora por aquí? No muchas. Es verdad. No os preocupéis. Esto es por el humo. ¿Cuántas flores hay ahora por aquí? ¿Cuántas flores? ¿Cuántas flores hay ahora por aquí? La miel, el polen, os lo enseñaré ahora. Vale. Esto, evidentemente, esto viene de la cooperativa de aquí de la zona. Sí. Es un compuesto con sacarosas, fructosas y sacarosas, ¿vale? A lo que te voy. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ellas donde viven es de las flores. De aquí no pueden sacar, por ejemplo... Es para sobrevivir. Eso. Para que no se molara la colmena. Vamos a eso. Bueno, aquí tenemos el de la esquina. La esquinita siempre son para protección. Los cuadros mejores van a estar dentro. En cuanto más al centro. Eso es. De hecho, la esquina no deja de ser una antesala y por eso de aquí cogen materia prima para trabajar dentro. O sea, esta acera la han cogido de aquí para trabajar dentro. Eso antes estaba formado. Y han ido quitando de ahí para ponerla en el centro. Eso es. Esto todo lo forman ellas. Eso es. Sí, sí. Son hexágonos, ¿no? Sí. Aquí hay más abejas, ¿eh? ¡Oh! Vale. Pero no deja de ser miel. ¿Os habéis dado cuenta? Que solo hay miel. Sí. Solo hay miel. Y esa ya la tienen tapadita, ¿ves? Y una duda que tenía es ¿por qué las abejas tapan la miel? Para que en verano no se derrita y se caiga al suelo. Y en invierno para que quede más almacenadita. Así es. Guau. Entonces, el panal que te vas a llevar a casa es el que solo tiene miel. Porque ahora lo vamos a ver con crías. ¿Vale? Entonces, fíjate. Este panal nos lo llevaríamos a casa. ¿Qué haríamos? Mira. Al hueco. Al hueco. Ahí. Eso. Y ahora se baja. Y no se ponen... No. Mira. ¿No ves cómo suenan más? Sí, pero están más tranquilas. O sea, quiero decir, no están agresivas. Claro, porque la monja viene. Eso. Pero mira. Es verdad que tiene miel, eh. Lo has dejado sin una abeja. Este panal... ¡Claro! Así se lleva el panal. Esto llega a casa, rascas esto, estos salen bien, claro. Y de ahí sale la miel cuando lo raje. Porque es un bidón que da vueltas. Es una centrifugadora natural, eso sí. Para no dañar nada de lo que hay ahí. Sí, eso creo que lo he dicho. Lo metes así la placa... Os la enseño en casa. En casa hay una foto en la pared. Ah, vale, vale. Entonces esto, mira. Mira. Y así no la rompes, la vuelves a traer otra vez. ¿Para qué se lo rompes? Para que lo veas solo, ¿vale? Ya, ya. ¿Ves? ¿Ves lo que hay dentro? Lo único que quitas es la capa esa. ¿Eh? Mira, mira, mira. La raspas. ¿Has visto? Mira cómo cae la miel. Fíjate ahí. Lo que les estoy es puñeteando porque ahora le va a tocar trabajar otra vez. No le quiten más, por ejemplo. No le quiten más. Pero habéis visto el asunto, ¿no? Sí, sí. Pues este te lo llevas a casa, le sacas la miel y no destruye ninguna abeja ni las matas. Claro. Y se lo vuelves a traer. Y las crías, que las vamos a ver ahora, quedan bien protegidas. Claro. ¿Vale? Bueno, aquí ya tenemos crías. Mirad. ¿Veis la cría? Que son esos huevitos. Ah, eso que está más oscuro así. Eso. Hay más, eh. O sea, ahora sacamos más. Espérate. Los hay más completos. Estos, ¿no? Eso. Eso que hay ahí cerrado. Ah, vale. ¿No ves que está cerrado de otra forma? De otra forma. ¿Ves? Como más duro, ¿no? Claro. Estos tienen poquitos. ¿Y estas que están haciendo aquí? Alimentándose. Ah, claro. Sí, sí. ¿No ves cómo saca la lengüita? Mira, desde ahí la veis mejor. Por ahí la lengüita. Eso es. Ay, fíjate. Eso no lo había visto ya. Fíjate animalito. Y este no deja de ser también de miel, pero este yo se lo dejaría por la cría que tiene ahí. Eso es. Y ahora vamos a ver más. Los hay con más cría todavía. Dale, cielo. Eso. ¿Veis? Así. Mira este. Espera. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ya no. Mira. Ah, eso es de cría. Eso es. Y mira las abejitas recién nacidas. Como se nota. Mira, mira, mira. Qué chiquitita es. Y mira. Esa de ahí. ¿Ves? Ah, eso es una cría de zánganos, que son más gordas. Ah, entonces es diferente. Efectivamente. Es más grande. Pero yo creo que fijaros ahora en las abejitas recién nacidas. Mira. Pero cuál es la más. Esa. Esa que te ha señalado, eh. Esa. Esa que tiene las alitas más pegadas. Mira cómo anda, que no sabe todavía para dónde ir. Que no sabe. Y al puertito no se le ven las rayitas. Es verdad, es verdad. No está como desarrollado del todo. Vamos a ver si vemos alguna naciendo, eh. Sí, yo esa la vimos el otro día. A ver. Mira. Mira aquí todas las... Estoy buscando a la reina, pero aquí... Mira todo eso de zánganos. Claro. Eso es. Aquí ya has buscado. Mira el polen aquí, las patitas. Aquí esta foto es muy buena. Esa es buena. Esa es buena. Mírala, mírala, mírala. Eso lo viste tú antes, ¿a que sí? ¿Esa para qué has dicho que era el polen? Para alimentar a esas chiquititas. A las crías. A las crías. Eso es. Las crías no comen miel. Eso es. Me encuentro con el... ¿Habéis dado cuenta que hay abejitas que pasan alrededor? A ver qué tal va todo. ¿Te das cuenta María Jesús? Qué gracias. Sí, van alrededor como diciendo a ver qué pasa. Comprobando. Eso, a ver si sale todo bien. ¿No ves? ¿Ves? ¿Ves? Mira, ¿ves? Ya está a punto de salir. Sí, son las abejas madres. Sí, esa va a salir mejor que sin la ayuda de las otras. Sí, no, ya va a salir. ¿Abejas madres? Sí. Son las más... Cuidan también de las crías. Que tienen esa función también. Sí, sí, sí. Y de limpiar las cerdillas. ¿Y cómo sale? Y de limpiar las cerdillas. A ver. Esto es lo del nacimiento de las abejitas de lo más bonito. En serio. Qué bonito. Ah, sí. Y la reina debería estar por aquí porque están un montón de crías. Pero, claro. Es lo que os digo. A lo mejor está debajo de todas estas que estoy viendo por aquí. Ahí está. ¿La tienes ahí? Sí, sí. Ya le falta nada. Falta poquito. Sí. ¿Ves? Por eso yo a la de antes la ayudé. ¿Sabes? Es que si no la ayudas... Cuanto más la toques, más riesgo tienes de herirla. Claro. ¿Habéis dado cuenta que yo con el palo no la tocaba a ella? Sí. La celda. Eso. Mira, ya la tienes. Ya está ahí fuera. Mírala, mírala. Bienvenida. Ahí está. Ahí está. Y has visto que lo primero que haces es tirar las alas. Sí. Voy a ver si va la abecita reina. Si no es un vídeo en casa de una producción así turca como tú. Sí, sí. De Turquía sale. Sale como... ¿En Turquía que hay mucho tema de abejas? Sí, sí, lo hay, sí. Esta placa del panal, pues prácticamente lo que tiene son celdas de crías y muy poca miel. A ver, estamos buscando a la reina, pero aquí es más difícil. La reina la vamos a encontrar en una que tiene menos abejas. Ah, es más fácil de verla. Sí, efectivamente. Esta puede tener ahora mismo 30.000, la que ella puede tener... Sí, que estará, pero búscala. 30.000. Claro. ¿Cómo se distingue la reina? ¿Más grande? Sí. Más grande, más vistosa, es como rojita. Ah. Y no pica, evidentemente pone el... La reina no pica, claro, porque si no se muere. No, aparte es que el aparato suyo está diseñado para reproducir, no para picar. Eso es. Para eso está la otra. Estoy buscando el zángano, que para eso quiero que los veáis los zánganos. Sí, sí, estas son crías de zángano, pero voy a ver si veo zángano. Rafa. A ver. ¿Ves ahí un zángano? Ah, ese es más gordo. Qué grande. Y ahora vamos a intentar ver la reina. Mira el polen aquí en el medio. Sí. Y esos son crías también. Sí, pero las gorditas... Mira, aquí las ves mejor. Las gordas esas, que dice Sonia. Esas, esas son de zángano. ¿Ves? ¿Dónde están estos círculos? ¿Los ves? Ah, vale. Sí, sí. De zángano. De zángano. Sí, mira. Polen de algunas patitas, de algunas abejas. ¿Ves? Y os preguntaréis cómo se consigue el polen. Pues con este artilugio, que es una trampa cazapolen, que se coloca aquí, en la entrada de la colmena. Por ahí tienen que pasar todas las abejas. Y al pasar entre esos pequeños círculos, pues ese polen que llevan en las patas se les despega y cae dentro de una caja. Hombre, a las abejas les suele molestar mucho, porque le estamos quitando la comida a sus crías. Por lo que esto solo se puede hacer en ciertas ocasiones. Y os voy a explicar el própolis. Mira el própolis. Mira. ¿Ves esta cera con resinas? Ah, es rojo. ¿Lo ves aquí? Sí, es rojo. Aquí lo ves que lo utilizan para cerrar los cuadros. Para cerrar entre uno y otro. Bien. Pues esto, que es una cera con resinas, esto es muy aromático, o sea, muy fuerte. Lo utilizan ellos a la vez como repelente y como repelente de virus, bacterias, bichos y como desinfectante. ¿Vale? Sí. Porque ahora viene la parte dura de la vida. O sea, cuando tú hieres una de esas abejitas, esa abejita no va a servir para trabajar. Entonces, ¿qué hacen el resto de las...? Las matan. Las sacan para afuera. Las exilian. Cuando se pone enferma. Sí. No. Cuando las dañas. Ah, sí. Cuando tienen algo mal, ya las echan. Claro. De hecho, hay una enfermedad que se llama barroasis, que es un ácaro que se mete dentro de esos huevitos que os he enseñado. Sí. Mira, aquí hay más crías de zangano. ¿Veis las gorditas ahí? Sí. Mira esta como está metida para abajo. Sí, esas están poniendo miel. Aquí lo que pasa es que la reina no. La reina de estares es en los anteriores. Mira el polen ahí, otra con polen. ¿Lo ves? Ah, mírala, mírala, mírala. Ahí, eso es. Se pone miel y después se las comió. Eso es. Pero a lo que voy, ahora viene la parte triste. Si tú dañas una con la mano, por ejemplo, ellas como notan que no va a trabajar ni a producir, va afuera. Ya siempre están en el centro. Efectivamente, más protegidas. Y cuanto más al centro, a lo mejor. Más protegidas, claro. Mira. Vamos a llevarnos este cuadro. Dale uno, cierto. Arriba. Solo arriba. No matas ninguna abeja. ¿Ves? Es así. Se te ve que aman las abejas. La verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí también es algo que me he hecho. Porque las tratas con cariño. Claro, mira. ¿Ves? Mira la miel recién puesta. ¿La ves ahí? Sí, sí. Este está cargado. Eso es. Pues este es el que te llevas a casa. Ahí la tienen almacenada. Esto se rasca y... Ya. Otra cosa que he aprendido es que las abejas necesitan beber agua. Siempre necesitan una fuente de agua cerca. Ajá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lavan las celdillas, producen la miel, el agua y beber. Es necesaria para ellas. Siempre tiene que haber una fuente de agua cerquita. Sí, sí. Luego en casa os explico más cosas. Ah, necesitan beber también. Claro. Ah, yo creía que eso lo tomaban el néctar y... Sí, pero el néctar para hacerlo con sus enzimas en el estomaguito. Sí. Con agua y con las enzimas que llevan ellas en el estómago. Entonces cuando llegan a la colmena regurgitan, vomitan... Sí. Y entonces cuando se produce la miel. Ah. ¿Sí? Sí. Pues eso es. ¿Y cómo se las apañan para llevar las colmenas de un lugar a otro? Claro. Cuando yo voy a llevarme esta colmena a otro sitio, para que coman de otra flor. Sí. Si yo quito esto, los cuadros se mueven para un lado y para otro. Ah, claro. Dos labores que tenemos. Claro. Cuando vamos a llevarnos en la colmena, lo que hacemos es cerrar esta tapadita. A ver. La puerta, ah, la cerramos. ¿Ves? La cerraríamos así, ¿eh? Sí. Así. Con esto, claro. Evidentemente, así. Mira, mira, mira. Y te llevas todo. Es que no quiero matar ninguna. Así. Ahora, mira. ¿Ves? Haríamos así. Así. Y te la llevas. ¿Cuándo hay que hacer este proceso? De noche. Porque si lo haces ahora, la mitad están por ahí. Claro. Y vuelven y se mueren. Efectivamente. Este proceso hay que hacerlo de noche. Sí. Continué aprendiendo muchísimas cosas de la abeja. ¿A cuál más interesante? Y bueno. Y como veis, había abejas por todos lados. Ahí. Siempre mirando. No estripar ninguna. Eso es. Sí. Así. Apóyalo. Apóyalo para atrás. Así, con cuidado. A pesar de no haber encontrado hoy a la abeja reina, la verdad es que me da igual. Porque ha sido una experiencia única. He disfrutado como un niño, conociendo a estos seres tan diminutos y tan especiales. Como todos sabéis, en nuestras manos está el destino de las abejas. Y en su destino está nuestra supervivencia. Así que cuidemos las abejas. No os olvidéis de darle al like, de suscribiros y de compartir este vídeo, a ver si así protegemos todos un poquito más el medio ambiente. Nos vemos en el próximo vídeo del Mundo a Contraluz. Hasta entonces, cuidaros mucho. ¡Suscríbete al canal!